Quiero despedir en nombre del Consejo Directivo de Aveda con unas pequeñas palabras de cierre de estas relevantes jornadas y pensamos que el denominador común de todas las ponencias de estas jornadas ha sido el reducir la intervención y regulación por parte del Estado y de la administración pública, así como fortalecer la libertad y los derechos de los ciudadanos. Se ha planteado el derecho de propiedad como un derecho humano y no meramente como un derecho real, así como se ha señalado su protección tanto por los ordenamientos jurídicos nacionales, el nuestro, como en el ámbito internacional a través tanto del sistema de protección americano como a nivel mundial, el europeo, Naciones Unidas o el africano. Se ha procurado un sistema de protección internacional de los derechos humanos y es ideal que Venezuela vuelva al sistema de protección interamericano, dada la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos presentada el 10 de septiembre del 2013. En virtud de la falta de la falta de la falta de los derechos humanos, las órdenes emitidas por organismos internacionales de derechos humanos, léase corte interamericana o grupos de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas, por ejemplo, no han sido cumplidas. Por ello, hace falta para completar el sistema de protección de derechos, defensa, protección y reparación, la reincorporación de Venezuela en dicho sistema interamericano, así como el rescate de nuestro Estado de Derecho. De igual manera, se requiere fortalecer el derecho de propiedad y rescatar la libertad, la propiedad la cual ha estado en cuarentena, incluso mucho antes de la pandemia en Venezuela o acuartelada. Por ello, es necesario fortalecer los derechos de propiedad intelectual y su respectiva protección legal, rescatar la libertad de contratación en materia de alquileres inmobiliarios, como fue sostenido en estas jornadas, y eliminar la regulación de alquileres, así como suprimir las trabas y requisitos del sistema de registro notaría, y alcanzar así un sistema moderno afín a la transformación digital. Igualmente, se ha planteado incorporar la propiedad agrícola al desarrollo mediante una agricultura sustentable, con protección ambiental y que garantice la seguridad alimentaria de la población, de conformidad con los artículos 305 y 306 de la Constitución vigente de 1999. Y terminar así la era de las nefastas invasiones, expoliaciones, ocupaciones y confiscaciones, así como, por otra parte, fortalecer la propiedad urbana, revisando y actualizando los planes de ordenación urbanística, los planes de desarrollo urbano local y ordenanza de zonificación, e incorporando los servicios y tecnologías, así como fortaleciendo los entes políticos territoriales menores, que son los municipios previstos en nuestro texto constitucional vigente, que responde al Estado Federal descentralizado. Esterrar la política de despropiación y restituir los activos ofreciendo oportunidades a los particulares, fortaleciendo sus derechos y ampliando los mercados, la oferta de inversión y teniendo muy presente la emergencia humanitaria en Venezuela. Propender a un sistema nacional armónico tributario, racional y coordinado, de acuerdo a una ley nacional de coordinación y armonización tributaria, proscribiendo, como se ha dicho en la mañana de hoy, los tributos confiscatorios y respetando, eso sí, el principio de capacidad contributiva y el mínimo vital de los contribuyentes venezolanos. Favorecer la inserción de Venezuela en el sistema internacional de protección de inversiones y prestar atención, dada la denuncia de la Convención CIADI, a las alternativas existentes para que los inversionistas extranjeros puedan ejercer las protecciones brindadas por los tratados bilaterales de inversión ante un tribunal arbitral que garantice imparcialidad e independencia. De igual manera, se ha planteado en las presentes jornadas que los reclamos internacionales presentados bajo los tratados bilaterales de inversión han derivado, como acabamos de ver, en complejos litigios internacionales que constituyen parte de la deuda pública venezolana y que demuestran que la responsabilidad de la administración no es un tema exclusivamente del derecho administrativo venezolano, sino del derecho internacional y formando parte así del derecho administrativo global. Así pues, la propiedad constituye uno de los pilares de la constitución económica, como nos ha dicho el profesor Gruber, de conformidad con la constitución vigente de 1999, y son muy importantes sus atributos, así como las garantías jurídicas de la misma, habiéndose analizado en estas jornadas, en la ponencia de clausura, algunos aspectos sobre la confiscación de bienes decretadas en el marco de la destrucción de la industria petrolera en el año 2007. Valga el esfuerzo de estas jornadas, Aveda 2021, para buscar soluciones que incline la balanza en función de los derechos de los ciudadanos, fortaleciendo sus derechos de propiedad, reduciendo la regulación e intervención de la administración y propendiendo a un nuevo derecho administrativo, de la libertad, más que a un derecho en favor de la administración pública, a un Estado garante y protector de los derechos de los ciudadanos, en vez de un Estado regulador e interventor de las libertades de los ciudadanos. Quiero, por último, agradecer, en nombre del Consejo Directivo de Aveda, a los patrocinantes, Araque Reina Abogados, Lega Abogados, Tinoco, Travieso, Planchar, Núñez, Baumester y Bruber, Abogados Consultores, el Centro para la Integración y el Derecho Público, CIDEP, Despacho de Abogados Miembros de Dentons, Torres, Plas y Araujo, Consultores Jurídicos, Ayala, Dilon, Fernández y Chavero, Expresión Web, KLMC Legal y la Universidad Santa María, que sin ellos no hubiésemos podido cumplir estas jornadas y nuestro proyecto editorial. Igualmente, agradezco a los ponentes y relatores que han participado en la presente jornada Aveda 2021, a nuestro ponente de la ponencia inaugural, el profesor Gabriel Rubán Santos, y a nuestro ponente de la ponencia de clausura, el profesor Alambrúer Carías, a los miembros del Consejo Directivo de nuestra asociación, a la profesora Jessica Vivas, al igual que el apoyo técnico de Universitas Fundación. Agradezco la iniciativa de miembros del Consejo Directivo que tuviésemos este tema de la propiedad y el rol del Estado como propósito y eje transversal de estas jornadas. Asimismo, Natalí, si puedes publicar, por favor. Asimismo, agradezco a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, así como al Centro para la Integración y el Derecho Público, CIDEP, por haber cumplido nuestro proyecto editorial con la publicación del libro de la Jornada VEDA 2021, y especialmente a los profesores Antonio Silva, Jorge Luis Suárez y Gabriel Cira, que todos ellos han hecho posible este nuevo libro de Aveda publicado en relación con la Jornada Anual 2021 y que allí tienen todos los ponentes que contribuyeron a dicha obra jurídica y a los cuales agradecemos su contribución para con Aveda. Me dice el profesor Antonio Silva, me lo informa así, que el libro ya está listo y que estará publicado en Amazon y podrá ser adquirido a través de Amazon a partir del 10 de noviembre del presente año. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su presencia en esta Jornada de Aveda 2021. Agradecidos y hasta luego.